¿Puede ser que regrese la epidemia a México, a América? Sí, claro que puede ocurrir, es lo que dije hace unos minutos, es lo que he dicho siempre. En la medida en que cualquier país del mundo tenga activa la epidemia, exista transmisión del virus SARS-CoV-2, este virus puede propagarse más allá de las fronteras del país o la región donde esté activo y propagarse a otras regiones, particularmente si la cobertura de vacunación es muy reducida. ¿Cuándo puede ocurrir esto? No se sabe, no hay manera de predecirlo. En algunas regiones del mundo, Europa Occidental, por ejemplo, están en este momento en la sexta o séptima ola, en algunos países incluso octava ola, si se considera algunas fluctuaciones intermedias. ¿Por qué otras regiones del mundo no están en eso? No es predecible. Donde hay más amplia cobertura de vacunación, el impacto es definitivamente menor, pero la transmisión del virus puede ocurrir por distintas razones demográficas, de flujo de personas, incluso de reactivación de algunas actividades sociales y económicas. ¿Eso querría decir que hay que mantener restringidas las actividades sociales y económicas? Definitivamente no. La tolerancia de las sociedades, y me refiero no solamente a un estado de ánimo, que también es importantísimo, sino la capacidad de las sociedades de resistir periodos de reducción de su actividad económica, social, de todo tipo, es limitada. No se puede mantener confinada a las sociedades. En algunas naciones empezó a haber, de hecho, protestas en Europa Occidental, por ejemplo, por el hecho de que se mantenían confinamientos muy, muy restringidos.